El fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, informó que en el indicador delictivo Oaxaca ha tenido un incremento en los homicidios dolosos de mujeres y feminicidios, haciendo un comparativo de los hechos delictivos ocurridos los primeros siete meses de 2018 y el mismo periodo en 2019, el funcionario dijo que en este año se tienen 17 feminicidios, cuando el año pasado habían ocurrido 13 en el mismo periodo. De igual forma, habían ocurrido 53 homicidios dolosos de mujeres, ahora han ocurrido 61, lo que representa un incremento del 15%. Hemos tenido 61 homicidios dolosos de mujeres, 17 feminicidios, 20 secuestros, uno de ellos solamente en curso y esto representa, dependiendo del indicador delictivo, algunas disminuciones y algunos aumentos. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, si nosotros comparamos los siete primeros meses de 2018 con los siete primeros meses de 2019, tenemos una reducción del 3% en el número de homicidios dolosos o de carpetas abiertas por homicidios dolosos. En el caso de los feminicidios, en el mismo periodo de 2017, si había 18, habían ocurrido 53 homicidios dolosos, como informo hoy, ahora han ocurrido 61 homicidios dolosos, por lo que tenemos un incremento en el número de homicidios dolosos de mujeres del 15%. Lo mismo ocurre en el caso de los feminicidios, tenemos actualmente 17 feminicidios, cuando en los primeros siete meses del año pasado teníamos 13 feminicidios. Estos operativos, dijo, se realizan con la Guardia Nacional, pero también con la participación de la sociedad y de las autoridades municipales. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!